Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo un haul de Primor. Y es que he hecho varias compritas. Así que venga, ponedos cómodas, que yo creo que hoy el vídeo va a ser un poco larguito. Si eres nueva por aquí, suscríbete al canal, dame un like y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba el próximo vídeo. Así que venga, que empezamos. Bueno chicas, como os he dicho, he hecho varias compritas en Primor. He hecho dos pedidos online y un par de cositas que cogí en tiendas físicas. Así que os voy a enseñar todo. Bueno, así es como viene el paquete, yo ya lo he abierto para comprobar que vinieran bien las cosas. Y ahora os cuento. Voy a ir sacando los productos según los vaya cogiendo, sin ningún orden lógico. Así que a ver. Bueno, lo primero que sale por aquí, como siempre, son las chuches que meten de cortesía, que están muy bien. Y en este caso, una muestra de gel hidroalcohólico para las manos. Yo este no lo he probado, es de la marca Diosven, y pone que 70% de alcohol, así que no sé, ni con glicerina. Habrá que probarlo, a ver qué tal es. A ver, lo primero que sale por aquí es esta base de maquillaje, de Technique, es low cost, es la Luminous Glow. Se supone que es luminosa, como su propio nombre indica, así que ya veremos a ver qué tal. No sé si habré aceptado con el tono, viene precintada. Voy a ver qué tal, voy a hacer un swatch aquí. Es muy, muy líquida, muy ligera, y bueno, el tono parece que sí podría ser el mío, no lo sé. Tengo que verlo en el rostro. Vale, y ahora, también de Technique compré este, se supone que es un Estil perfeccionador de poros. Este es el Blur Stick, y pone Tinted Blending Stick. Se supone que es como un primer para difuminar los poros. Pero este sí que tengo que deciros que ha sido un fail total, porque mirad cómo viene. Se ha separado completamente del Stick. No sé si es porque está demasiado seco, o no sé, el caso es que ha venido defectuoso, como podéis ver. Y aquí estoy un poco cabreada con Primor, porque les he mandado un mensaje diciéndoles que me había venido defectuoso, y que quería cambiarlo por otro. No es que valga mucho, pero bueno, si viene defectuoso, lo lógico es que me lo cambie. Y bueno, no he recibido respuesta, y ya hace tiempo que les he escrito. Ya hará más de 15 días, y no he recibido ninguna respuesta por parte de ellos. Con lo cual, me parece fatal. Primor así, no. Así que bueno, de todas maneras, lo intentaré aprovechar. Ya os iré contando qué tal funciona en otros vídeos, pero bueno, de momento no hemos empezado muy bien con este producto, que se diga. Ahora sigo por aquí, con estos polvos bronceadoras de la marca Bell, de la línea Hipo Allergenic. Y es que son unos polvos que hace mucho tiempo que tenía ganas de probar. Son los Fresh Bronzer Powder, estos de aquí. Mirad qué tono más bonito. Este es el tono 2. Contiene 9 gramos, y tengo muchas ganas de probarlos. He oído hablar muy bien de ellos, tienen muy buenas reseñas. Así que quiero verlos de tono, yo creo que va bien. Así que a ver qué tal. Otra cosa a la que también le tenía muchas ganas, era a esta máscara de pestañas, que es la Underrise de NYX. Todo el mundo habla súper bien de ella. De hecho, mirad, aquí viene la diferencia de unas pestañas a otras. De usándola y sin usarla, y bueno, parece que el resultado es chulísimo. Entonces, bueno, voy a abrirla, porque esta sí que tengo mucha curiosidad. Y así os enseño cómo viene el bupillón, aunque ya aparece ahí, que creo que es de silicona. Pero bueno, lo vamos a ver. Mirad, esta es, y vamos a ver cómo tiene el bupillón. Mirad, como os digo, sí, es de silicona, y está muy bien. Viene así como más ancho en los lados, y un poco más estrechito en el centro. Así que ya la estaré probando, tengo muchas ganas, a ver qué tal me funciona. Y otra cosita de la marca Technic, en este vídeo vas a encontrar muchas cosas de la marca Technic, porque quería probar varias cosas. Y en este caso es el corrector, el 3 en 1 canvas. Y este, a ver si eso es decir el tono, contiene 8 mililitros, y el tono, pues ahora mismo no lo digo, si lo consigo ver, os lo pongo por aquí por pantalla. Y otra cosita más de la marca Technic, en este caso es el 8 canvas, que es la prebase para sombras, que es muy famosa, todo el mundo habla de ella, es muy low cost, y tiene un poco de color, esta no sé si también trae tono o no, que es el tono medium, y es esta prebase de aquí. Y dicen que la sombra se adhiere muy bien, y hace que resalte. Os lo voy a poner por aquí, mirad. Ese es el tono que lleva. Y bueno, tiene buena pinta, quizás, un pelín oscuro para mí. Pero bueno, de todas maneras, aquí no es lo mismo con los ojos, también he puesto mucha cantidad, con lo cual, se va a ver más oscuro, lógicamente. De esto hay que poner muy poquita cantidad, así que tengo que probarla en los ojos y ver qué tal. Vale, y seguimos por aquí, con este glitter, que es de la marca Wet n Wild, y es que este, no sé, lo vi muy baratito y me llamó la atención. No tenía, creo que es como un topper, así que tiene destellos en varios tonos. Se ven como en tonos dorados, verdes, rosados, y no tenía ninguno que fuera así, al ver que era barato, no me lo pensé, y está muy bien. No voy a hacer swap, porque lo quiero probar en otro vídeo, y así estáis atentas. Otra cosita que sale por aquí, es esto, que es un iluminador, líquido, de la marca Body Collection. Ese es como en un tono así, champán, muy chulo, este también tengo muchas ganas. Dicen que es muy bueno, que solamente hay que poner unas gotitas, y que es muy potente, pero si queréis ver realmente cómo funciona, tendréis que ver mis próximos vídeos. Y otra cosita de técnico, como no, podía faltar un colorete en crema, este es de los Chex, el gel blusher, este es en el tono, en el tono Siren. Ese es este tono de aquí, ya sabéis, no voy a hacer swatches de nada. Pero otro que pinta muy bien. Y ya, para terminar en este pedido, aunque no hay más, ahora os enseño, es este Pampling Gloss, también de la marca Technique, en un tono así nude, muy bonito, que bueno, quiero probar si es verdad que hace que engrosar un poquito los labios, que se vean un poquito más grandecitos, así que ya lo veremos. Tengo muchas ganas de probar todo esto, así que ya estaba deseando haceros este vídeo para probarlo todo. Y ahora, una vez tengo esta bolsita por aquí, que aquí tengo metido lo de dos pedidos, uno, bueno, lo de un pedido y unas cositas que compré en tienda. En tienda solo compré un par de cositas, y es esta esponjita de aquí, de maquillaje, que es de la marca Essence. Yo ya tengo otra esponja de maquillaje de la marca Essence, y es que es muy blandita, bueno, que es esta que tengo por aquí, que la tengo sucia, mirad, ha crecido bastante, y es así muy blandita, y como esta me gusta mucho, pues he decidido comprar otra. Y en este caso es la Makeup Baking Spon, se supone que vale para hacer baking, y es así, lleva esta parte más lisita, y luego así muy puntiaguda, para llegar bien a la zona del corrector, así de la ojera, y bueno, de momento pinta bien, parece blandita, ya sabéis que cuando la humedezcamos crecerá, y se pondrá más blandita, así que yo creo que sí que me va a gustar. Y también en tienda, cogí este serum de la marca Ciaia, es de la línea de leche de cabra, y este ya lo he estado utilizando, y me gusta bastante. Os voy a leer que pone, Dice leche de cabra, serum suavizante y energizante, una fórmula gel crema, que se absorbe instantáneamente, estimula la síntesis de colágeno, suaviza visiblemente, hidrata profundamente, y restaura la elasticidad de la piel. Proporciona un aspecto sano y radiante, recomendado también como prebase de maquillaje. Y me costó 5,49. Este contiene 50 mililitros, este es el envase, es el formato que más me gusta, que es el formato PAM, y está muy bien, la verdad es que sí, que queda bastante la piel, bastante hidratadita, se absorbe bastante rápido, así que de momento, no lo llevo usando mucho tiempo, lo he usado como unas 4 o 5 veces, pero de momento me está gustando. La verdad es que, todo lo que voy probando, de la marca Ciaia, me va gustando, así que cada vez voy intentando, probar más cositas de esta marca. Bueno, y ahora os voy a enseñar las cositas, que hice en el segundo pedido, en este caso os enseño por aquí, este perfume de hombre, que es el XS de Paco Rabanne, y es que mi pareja había hecho los años, y bueno, pues decidí comprarle un perfume, es su preferido, la cajita es toda en terciopelo, es chulísimo el envase, la verdad, y de él es que esté, como digo, su perfume preferido, le encanta, entonces he ido a lo seguro, para qué complicarnos la vida, ¿verdad? así que como sé que es uno que les gusta, y ahora no lo tenía, pues se lo he cogido, lo vi a buen precio, la verdad es que de los sitios donde miré, creo que era el más barato, aquí en Primor, así que por eso volví a hacer otro pedido, y es este botecito de aquí, y este a mí es que me encanta, a mí es que me gustan más los perfumes de hombre, que los de mujer, voy a echar por aquí, no sabría deciros a qué huele, porque soy malísima para describir los olores, pero es que este es un perfume que me encanta, no solo le gusta a él, sino también a mí, huele fenomenal, yo que sé, a hombre guapo, es que huele súper bien, y por supuesto triunfé, claro, como fui a lo seguro, le encantó su regalo, y bueno, ya que pedí, un país va a pedir un perfume para él, pues claro, ya siempre se cae alguna cosita más a la cesta, ¿no? Así que aproveché, comprando cositas de un euro y así, y bueno, compré este labial, de la marca Revolution, es de los Sheer Brillant, es un brillo labial, en un tono nude, que es lo que más me gusta, este quiero utilizarlo así para el día a día, así que a ver qué tal funciona, no he probado ningún labial de la marca Revolution, sí que tengo otras cositas, pero no labiales, así que bueno, hay que probarlo a ver qué tal funciona. También compré algunas mascarillas para el pelo, que me llamaron la atención, y en este caso, es este tratamiento intensivo capilar, que es de queratina, es para, como para realizar el cabello, dice, la queratina es un componente natural, en nuestro cabello, a medida que lo exponemos al calor, coloración, alisado, etc., la queratina se va perdiendo, dejando un cabello, estático, opaco, sin vida y sin movimiento, aplicando queratina creme de Otto Well, que es la marca, tu cabello logrará decidir, decirle, chao al frizz, y obtener más fibra capilar, por eso lo cogí, porque yo tengo bastante frizz, y bueno, como dice que te ayuda, pone que es para reparar el cabello, dañado, que lo nutre, la brillo, vitalidad, entonces, bueno, quiero ver que tal funciona, y si me va bien, como viene así en muestrita, esta me parece que cuesta 95 céntimos, pues, pues la probaré, y si funciona, pues ya compraré más, y miraré si tiene, otro, un envase más grande, como digo, la marca es Otto Well, y dice que hay que aplicarlo, distribuir el producto, sobre todo el cabello humo, aplicar sobre el masaje, alisando con tus manos el cabello, durante algunos instantes, y dejar actuar 15 minutos, dando calor, enjuaga con abundante agua tibia, secar el cabello con calor, bueno, ya os contaré, esto todo, en vídeos de productos terminados, o en vídeos de primeras impresiones, y tal, os voy contando que me parece, si me funciona o no, a ver, a ver qué más sale por aquí, ah, es esta máscara de pestañas, como no, de la marca Technique, también, y es la Skinny Máscara, así, esta no sé cómo traerá el bupillo, es negra, y, bueno, mejor no la voy a abrir, ¿vale?, porque, como ahora ya he abierto esa lenis, que tengo ganas de probarla, no quiero tener todas abiertas, y que se me puedan estropear, pero esta es muy baratita, y habla muy bien de ella, así que yo quería probarla, y, alguna cosita más, una sombra, líquida, con glitter, que este es, de la marca Vivo, es el Liquid Glitter and Shadow, esta de aquí, y es en un tono, que hace un duocromo, entre rosado y dorado, que parece muy chulo, ya veré, como es, de momento, pinta bien, y, por último, otra máscara, también, otra mascarilla para el pelo, de la marca Otto Will, esta, que es de aceite de argán, y dice que es para dar un brillo intenso, y nutrición profunda, para una mayor duración del color, y es sin enjuague, esta no hace falta enjuagarla, así que, bueno, yo probaré, si una de las dos me gusta, veo que me funcionan bien, pues ya probaré más, y nada chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, como veis, he comprado muchas cositas, así que las estaré probando, en los próximos vídeos, así que si no los queréis perder, que tenéis que hacer, suscríbete al canal, dame un like, y activa la campanita, de las notificaciones, para que Youtube, tenga la gentileza, de avisaros, cuando yo suba el próximo vídeo, y nada, yo os estaré esperando por aquí, con nuevos vídeos, ¡Chao!